Bueno, diputado, muchas gracias por su paciencia. Diputado, platíquenos, ¿cómo fue el desarrollo de esta comisión? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, como ustedes saben, la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal nos da en la Comisión de Presupuesto la oportunidad de emitir nuestra opinión en plazo el día de hoy. Es un plazo de 10 días hábiles, los cuales estamos en tiempo y forma y cumplimos en ese sentido, tomando de referencia principal la opinión del Centro de Estudios y Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En este documento nosotros acabamos de aprobar en mayoría el grupo parlamentario de Morena con sus aliados, con los diputados y diputados aliados, nuestra opinión que será remitida a la Comisión de Energía esperando también la opinión de la Comisión de Economía, que sirva de referencia, que sirva de insumo principal para la evaluación de esta comisión, para la elaboración de un dictamen que será sometido al pleno de la Cámara de Diputados, también en un plazo establecido. Nosotros hemos plasmado nuestra opinión que aprobamos una mejora con esta iniciativa de ser aprobada en las finanzas públicas de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene el objetivo de esta opinión pues establecer ese marco de referencia en el tema del impacto presupuestal. A eso está limitada o establecida nuestra participación en la opinión en este proceso legislativo. De las opiniones que se presentaron en contra, diputado, ¿cuáles diría que pueden ser tomadas en cuenta? Bueno, nosotros escuchamos en el debate que tuvimos en la Comisión expresiones que en ese sentido son contrarias a lo que la oposición establece. Nosotros establecemos que esta iniciativa es antimonopólica, que por el contrario establece piso parejo para la Comisión Federal de Electricidad, que establece participar no solo en igualdad de circunstancias, sino también participando del mercado en el establecimiento de prioridades en el uso, en este caso, de la generación de energía eléctrica. Y reiteramos que es una mejora sustancial que estimamos la Comisión Federal puede tener, pero sobre todo que reflejaría la intención del Ejecutivo de no incrementar el precio de la energía eléctrica en México. Con responsabilidad lo hicimos y bueno, el debate inicia, estarán los parlamentos abiertos mañana, sin embargo nosotros teníamos que hacer esta reunión para cumplir en tiempo y forma, estaremos muy atentos de ambos días de parlamento y buscaremos la participación también en la discusión en el pleno. Tras la aprobación aquí en la Comisión, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la ruta legislativa además de los parlamentos abiertos? Bueno, es muy clara, hay un plazo de 30 días para que se pueda establecer la ruta en la Cámara de Diputados y bueno, la discusión en la Comisión de Energía también será en breve y posterior pasará a la Cámara de Senadores para también su trato preferente, que es una potestad del Ejecutivo Federal que fue presentada. Y reitero, es de vital importancia que se apruebe esta reforma por el bien de las familias. Una reforma de este calado, una reforma de esta dimensión, se debe y se va a reflejar en el bolsillo de las familias de México. ¿Y se debe aprobar a más tardar el 2 de marzo? Sí, tiene que estar aprobada, esa es prácticamente la responsabilidad que deberá tener el Poder Legislativo. ¿Cuál es el impacto presupuestal que tendrá esta reforma? Bueno, esta reforma, como ustedes lo establecen en la opinión, no podemos dimensionar el impacto presupuestal definido, o sea, como una cantidad establecida. Nosotros tenemos el marco, porque también es evidente que dejamos señalado que el Gobierno de la República, el Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad, también establecerá los alcances de estos contratos. Lo reitero, hay mucho, todavía es una reforma muy técnica, lo que sí vemos es que si hay esta apertura de participación de CFE, seguramente Comisión Federal será más rentable, tendrá la posibilidad de poner a consideración del uso de energía que produce y por supuesto que se podrá diluir también el costo fijo y variable que tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sin embargo, sí hay muchas consideraciones, algunas cifras, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad? Sí, sí establece que de ocuparse su capacidad que tiene, por supuesto en una proporción similar, también tendría un beneficio en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Es una referencia que da el Centro de Estudios en Finanzas Públicas que queda establecido, pero reitero, en conclusión, es muy importante porque al final resolvemos que mejoraría las finanzas públicas de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Gracias. Un permiso. Hasta luego. Gracias.